El Ministerio de Educación en su apuesta por la calidad y consciente de la importancia de fortalecer los procesos de convivencia escolar, así como la garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, diseña y pone a disposición de la comunidad educativa del país la Colección Avanzada de Convivencia Escolar. La colección presenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, así como herramientas, materiales y recursos pedagógicos en el marco de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Todos estos recursos se encuentran disponibles en el portal Colombia Aprende. La Colección Avanzada de Convivencia Escolar contiene una descripción completa de las instancias y presenta las herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, entre ellas el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUSE, que permite el reporte, seguimiento y atención a situaciones de riesgo y vulneración de derechos de los estudiantes que afectan la convivencia escolar. También presenta una serie de recursos para desarrollar acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento, como lo son los kits de convivencia escolar y el kit de prevención del maltrato, que buscan garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Colección Avanzada de Convivencia Escolar es una herramienta que aporta la generación de condiciones para el desarrollo integral y las trayectorias educativas completas de todos los niños, niñas y adolescentes del país. En Colombia, la educación es de todos. Ministerio de Educación.